El binomio presidencial de Alianza País conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass continúa liderando la intención del voto. Esto según la última muestra efectuada por la encuestadora Opinión Pública Ecuador. La encuesta de Opinión Pública Ecuador fue realizada en Quito y Guayaquil los días 3 y 4 de diciembre y se tomó una muestra de 2.213 personas en sus domicilios. Los resultados sitúan al candidato por Alianza País Lenín Moreno en primer lugar con el 35.9%. Se siguen Guillermo Lazo con el 17.4%, Paco Moncayo con el 7.6%, Cindy Viteri con el 7.5% y los otros cuatro candidatos con menos del 2%. Existe una tendencia estable para cada uno de los candidatos. En el caso de Lenín Moreno, entre el 30% al 40%, mientras que Guillermo Lazo tiene una banda del 10 al 20%. Además, el 38.6% de los encuestados están indecisos. Otro 16% votará en blanco y el 12.1% nulo. Vemos que es muy difícil que exista una sorpresa electoral en febrero. A los encuestados también se les consultó por quienes no votarían. El 18.3% respondió por Guillermo Lazo, el 17.2% por Lenín Moreno, el 14.9% por Abdalá Bucarán y el 9.7% por Cindy Viteri. Asimismo, el 47.4% de los consultados cree que ganará Lenín Moreno y el 17% Guillermo Lazo. En la opinión de la gente, está que Lenín Moreno es uno de los candidatos firmes para una primera vuelta o una segunda vuelta. Estas encuestas tendrían un margen de error del 2.08% y del 95% de confiabilidad. Fabiola Santana, TC Televisión.